Bueno, ya estamos de vuelta aquí otra vez con todos ustedes después de este parón publicitario refrescado, ahumado, porque unos se van a beber agua, otros se van a fumar Otros se van con mujeres, no sé, cada uno con lo que puede Cada uno con lo que puede o le deja, ¿no? O le deja, exactamente Es importante Pero muy importante, muy importante porque en esta vida nunca se sabe por dónde va a tirar uno Bueno, en esta segunda parte, señores y señores, tenemos aquí a dos personajes muy peculiares, como he dicho antes Uno de ellos es Tomás Mesa y otro es Víctor Rodríguez que conforman el dúo de El Perro Andaluz Muy buenas tardes Muy buenas Bueno, dúo no somos, porque hay un cuarteto, ¿no? Sí, están de vacaciones Tomás Mesa, Víctor Rodríguez, muy buenas tardes Buenas tardes, chicos Cabubi ¿Tu nombre es? Yo me llamo Andrés 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 ¿Te quieres creer que no sabía yo cómo te llamas? La mayoría de la gente no sabe cómo me llamo Pues para que todo Cáceres lo descubra, aquí tenemos a Andrés 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 El mismo Andrés Andrés Fernández Andrés Fernández Es que hay que decir apellidos como los americanos Fernández Cortijo Fernández Cortijo Fernández Cortijo Cortijo De los Cortijos de Cáceres De los Cortijos de Cáceres Ahí está Y del mundo Y del mundo, que hay muchos, ¿eh? Ahí está tú Tomás, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Pues ando con las piernas, ya no se me nota la prótesis Ya no, ya casi no, ¿no? Y te va bien, y te va bien Mira, mira A los Paralímpicos Antes rechinaba, pero ya no Ya no No, es que con el aceitino ese que te echamos y tal Yo soy de Jaén, tío ¿Tú eres de Jaén? De Linares De Linares Los de tres huevos son dos pares Pues de ahí lo de perro andaluz, ¿no? Hombre Ahí está Pues yo no soy andaluz, yo ando a pilas Ya lo sé ¿Y cuándo se te hagan aquí? Por las mejas La recargo Ah, yo está, claro que sí, claro que sí Bueno, entonces, habéis venido los dos porque los otros dos están de vacaciones Bueno, uno está currando, otro está de vacaciones Pues uno está muy bien, el otro está muy mal Eso es cierto, eso es cierto Bueno, también hay que ver que como estamos en crisis, el que está trabajando también está muy bien, la verdad Es que tampoco vamos a decir lo contrario Nos ponemos ahí, entonces ya es mejor estar trabajando que estar de vacaciones O las dos cosas No, 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 es mejor estar de vacaciones porque quiere decir que estás trabajando y tienes derecho a tu vacaciones Y tienes pa' irte, exactamente Hay mucha gente que por desgracia ni tiene trabajo, ni se puede ir de vacaciones, ni nada, ¿no? Tristemente es así Bueno, el perro andaluz Esta formación lleva ya años Años, sí, ya llevamos unos pocos de años Unos pocos de años Pegando con nada, por ahí, por la vida Pegando con nada, esa es la palabra, ¿no? Sí, lo que pasa es que los músicos, los tocadores de instrumentos, pasamos mucha hambre ¿Cómo que pasas? De ahí tu estado, así lamentable Oye, estoy más gordo ahora Sí, es verdad, coño peso Estoy más gordo que he cogido por lo menos 20 kilos ya ¿Qué me dices? ¿Tan mal estabas? La música hacha es muy... No, yo he cogido 20 kilos, digo, te has tocado la primitiva, ¿vale? Ah, pero te estabas diciendo... Si juguera, si juguera, igual me tocaría No, pero vamos, sí, se te ve muy bien La última vez que te vi yo estaba un pelín pachucho y estaba un pelín tocado, ¿no? Sí, había tenido un accidente laboral y... Vaya Pues yo me alegro de verte también, amigo Ya estás recuperado completamente Sí, me di un golpe en la cabeza, los médicos dicen que me he quedado muy bien, pero... Pero eso, antes de tener el golpe, ya tenías lo tuyo, ¿eh? Vamos, si tenías Vamos, que si tenías Bueno, y Víctor, ¿cómo entraste tú en esta formación? Pues yo es que... Este hombre realmente es el perro andaluz O sea, es el único andaluz del grupo Yo no sé por qué se llama ese grupo, será por él Porque es andaluz y es perro Vamos a ver, el andaluz es él y los perros vamos a tener bromas Espera, espera, que voy a explicar la movida del nombre A ver, hay un corto de Buñuel Que lo hizo con Dalí para burlarse de Federico García Lorca ¿No? Y yo cuando vivía en Cataluña, tocaba en un grupo que se llamaba Los Flangers ¿Los? Flangers Flangers es un efecto de guitarra Sí Y el vocalista fue el que... Porque yo entonces me gustaba mucho... Bueno, digo me gustaba, estaba un poco obsesionado con Luis Buñuel Ajá Y por el rollo este, pues me empezó a llamar Perro Andaluz Perro Andaluz y a partir de ahí, ya son 12 años de aquello, creo Sí Esa es la película que sale, la cuchilla... La cuchilla, es una imagen impresionante Madre mía Es que viene un poco por ahí, porque tuve un accidente también laboral Pues yo soy herrero Ya muchos cortes, y tuve un corte aquí en el párpado Que me lo desgarré O sea, es que ha tenido una suerte increíble, ¿no? Sí, sí Y viene un poco por eso La trayectoria por ahí, ¿no? Pero no, porque el grupo andaluz, porque digamos, somos un grupo extremeño Soy muy extremeño, tenéis que hablar extremeño Yo que nací en Andalucía, yo soy extremeño de adopción Y mira, mi estatus... Y te queremos, te hemos acogido con mucha... ¿Cuántos años llevas aquí? Un montón de años llevas ya Yo que sé, tío ¿Cuántos...? Ya no soy ni la andaluz de Aro Se pasa volando Yo llegué a Cáceres, reinaba y sabía la patórica ¿Cuándo te abandonaron aquí en Estrella? Yo creo que en el año 94 Este ya estaba hablando de la mili Cuando termino la mili Más de 20 años, sí ¿También hiciste la mili? Sí Sí, este es la marina 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 Yo me conocí sin llegar a Cáceres, sí Hace ya un porrón de años Un montón Y es curioso que las personas así de vida nocturna nos conozcamos todos Algunos de ustedes que nos están viendo también nos conocen Es cierto, ¿eh? Bueno, Víctor, cuéntanos Entonces, ¿cómo fue entrar a formar parte de este...? Bueno, me lo encontré un día y me dijo Vamos al local de ensayo Ya fue la encerrona, ¿no? Ya me dijeron, pues aquí toca Y yo, pues bueno O sea, tú ya, tú hacías tus pinitos con tu carra Y dijimos, bueno, pues vamos Si aquí me lo pasaba bien en un local En los conciertos, pues me lo pasaré mejor, digo yo Por supuesto Entonces, pues ahí estamos ¿Y ha sido así? ¿Te lo has pasado mejor en los conciertos? Sí, yo creo que sí Obviamente, ¿no? Pero a quién se lo pasa mal con Tomás Sí, es una persona que da gusto ir con él a cualquier lado Vamos, que soy el arma de la fiesta El arma de la fiesta Siempre y cuando no está el Kabubi, ¿eh? Hombre, es que estando al Kabubi ya... Es que Kabubi la hace sombra cortada ¿A quién le hace sombra al Kabubi? Porque es alto, ¿eh? No, porque para hacerme sombra a mí Hay que tener una buena fiesta Los parasoles que tiene, no tiene cualquiera El arma de la fiesta ¿Tú sabes cómo se dice pistola en sevillano? Mi arma Mi arma El arma de la fiesta Ese soy yo Oye, este verano me he enterado yo Que a los de Sevilla los llaman mi arma No, los de Sevilla tienen costumbre de Mi arma, mi arma, mi arma Claro, y los llaman mi arma Y los caditanos pichea o xoxo Y los andaluces siempre Mi arma, mi arma, mi arma Por eso dice lo de la pistola Mi arma, mi arma ¿Los de Linares cómo son? ¿Linareños? Linarenses Linarenses Pero en Linares no se habla mucho Del andaluz este cerrado, ¿no? Sí Mira, yo es que particularmente Yo no tengo acento andaluz Yo tengo, digamos, acento andaluz estándar Estándar A ver, explícanos eso Hombre, porque yo He vivido en Cataluña He hablado catalán He vivido en Portugal He hablado portugués Y yo el acento de mi pueblo Lo he perdido Tú tienes un acento universal Que se llama Digamos, acento universal andaluz Universal andaluz Perfecto Bueno, aparte de hablar de este grupo Del perro andaluz Vamos a hablar también De tu libro Yo he venido a hablar de mi libro Ahí está, ahí está Has puesto vos de ¿Qué es el que dijo? El umbral El umbral Estaba en el umbral de la puerta En el umbral Y se llama relatos de tierra Y uno de mar O sea, son varios relatos de tierra Y uno de mar Exactamente Eres de los míos En vez de el perro andaluz Er, perro andaluz Eres de los míos Mira, que hemos hablado Del acento de mi tierra Es que los artículos de mi tierra Se sustituyen El Er Sí, sí, sí Para que lo vea la cámara Ahora va a quitar la cámara La cámara es así Vemos que en la contraportada pone La sierra de Cazorla Los llanos de Cáceres El Atlántico Norte Hacen de telón de fondo De estos diez cuentos rústicos Y atemporales Que conforman la primera publicación De Tomás Mesa Aranda Er, perro andaluz Er, perro andaluz ¿Cómo fue esta andadura? Pues sí Son diez relatos Que he ido escribiendo Bueno, tengo muchísimos más relatos Tengo una selección De De Muchísimos relatos que he escrito A lo largo De mi vida Y bueno He hecho una selección En esta publicación Y yo creo que son Los diez mejores Podrían ser No O tal vez sí Pero Los que a ti te han gustado ¿No? Diez de ellos, vamos Muchas son experiencias personales Reales Porque antes cuando has dicho El Atlántico Norte Había estado hablando de la mile Yo hice la mile en la marina En la frágata de Reina Sofía Y es un relato que O sea Una experiencia que tuve real O sea ¿En la marina en dónde? Si no hay mucho problema En la base la tenía en rota En rota Pero yo en rota la vi Ya tú Estaba rota Estaba rota Estaba rota la base No, que la vi poco Porque me embarcaron Salimos a navegar Y me desembarqué Con la blanca en la mano Ya para mi casa O sea que estuviste En el mar todo el tiempo No te veo yo a ti De marinero Fíjate ¿Tú has visto dónde están haciendo Las pruebas de regatas En la Olimpiada? Sí A lo mejor coincidió Con mis cuñados Yo tengo Mis dos cuñados Son marineros Uno en Cartagena Y otro en Cádiz En la base Estoy curioso Y lo mismo incluso Estuviste con ellos Yo estuve en el año 94 Yo da igual Él lleva toda la vida Bueno y tú Que has sido marinero De tantos puertos ¿Es eso cierto De que en cada puerto Tienes una mujer? ¿Una mujer te espera? Pues mira Eso Ligarse Ligar En todos lados Y con 19 años Con 19 años Tenías tú Las puertas abiertas ¿Eh? Yo lo que sí digo Lo que sí es verdad Que aquí En el puerto de aquí No tenía novia O sea que no le tiene Que echar cuenta a nadie Así que Ahí es que da muy bien Por si acaso Alguien se está Diciendo A ver que te vas a contar Eso está bien Bueno entonces Son relatos vividos Por propias herencias Hay algunos Que son inventados Porque lo escribía Para presentarme Cuando vivíamos La partida Para presentarme Al certamen Que hacen De relato Porque siempre Me cogían de jurado Y para no tener Que creerme Todos los relatos Que escribía la peña Venga me presento yo Y digo que no gane Y así no me eligen Pero lo que pasa Que allí El máximo de páginas Son 10 Y cuando llevaba La mitad de la trama Ya me había pasado De las 10 páginas Al final me envolvieron A coger de jurado No tuviste arreglo Como aquello Bueno 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 Está muy bien Hombre Bueno Volvemos otra vez Al grupo Al Perro Andaluz Vuestra andadura Sobre todo Por la comarca De Extremadura Los conciertos Que hacéis Y cómo os acoge el público Cuéntanos Visto Dejalo hablar Dejalo hablar Todo rato igual Macho Es que siempre El líder aquí Es líder Lo de guitarrista Ya no hacemos nada Cuéntanos Cómo es esa andadura Cómo os acoge el público Bien Lo que pasa es que Ahora Respecto al directo Pues tenemos que Trabajar más O sea Realmente los temas Están Porque el El que ha hecho los temas Ha sido Tomás Es el que tiene la idea Es el que inventa Y es el que tira para adelante Ahora lo que hacemos Pues es el típico proceso De reestructuración De cuando se incorpora No más a la banda Pues claro Tiene que adaptarse Tiene que trabajar los temas Y luego ya pues La puesta en escena Que es lo que Y eso es lo que todavía Pues estamos trabajando ¿Daremos más conciertos? Sí Seguro Eso seguro Eso seguro Vamos Si no vamos Joder Tan mal no está la cosa No hombre Aunque sean gratuitos Entonces sean graduados Sí A un artista Espérate Que yo quiero decir una cosa A ver Hay un inciso Un inciso Espera Yo creo que esto le pasa A todos los grupos Que La gente llega en un momento Que estás tarpito Y toca gratis Esto lo haces porque te gusta Pero para subirte a un escenario Y tocar 12, 14 temas Son muchas horas de local Sí Y es un trabajo Que la gente no ve Y te lleva mucho tiempo Y claro Necesitas recibir Alguna retribución No si El otro día Tuvimos aquí de invitado A JC Que le mando un saludo Y decíamos Coincidíamos en eso Que los temas Nosotros los que nos dedicamos Al tema de la farándula A ver que otra profesión Que camarero Que albañil Que trabaja gratis Nadie Y por qué nosotros Tenemos que ir gratis A muchos Por colaborar con la gente Estamos siempre dispuestos Para lo que sea Pero claro Como tú dices También ya está bien Que tampoco podemos ir de gratis Yo respecto a eso Tengo una teoría Es que Es como por ejemplo Un fontanero Pues Se hace las cosas O sea Va a cobrar cuando haga las cosas bien Entonces Yo por supuesto O sea un grupo Tiene que trabajar mucho O sea Son horas de ensayo De aprender De formación Todo lo que tú quieras Pero también Tiene que dar un buen espectáculo De que me sirve Por ejemplo Yo personalmente No soy hostilero ni nada Pero Que traer a un grupo Si a lo mejor Pues Dices No Pueden trabajarlo mucho más Entonces Yo creo que También eso va En correspondencia con eso Tampoco ni que uno Saque todo el beneficio Que sea recíproco Que se lleve todo uno Un grupo solo Y no se reparta Un poco también Lo que digo yo Es Vosotros vais Que nos gusta Pues nos pagamos Vale Pero de momento Vas cobrando Pero tú no vas a un tío Y te dice Oye tengo el baño estropeado Llega el tío Te arregla el baño Y dice No pues Hazmelo gratis Porque es la primera vez Hombre Entiendeme Exacto Por eso digo Que no supone Ni un gasto Para uno Ni para otro Personalmente Yo soy el primero Que entiendeme Cuando es para A favor de los niños De Malawi A favor de Lo del chapapote De Galicia O sea Para muchas cosas Estamos aquí Los primeros Para colaborar Y Nuestro granito de arena Para poder contribuir Para ayudar a quien sea Eso está clarísimo Que sí Pero por otro lado Son muchas y muchas horas Como tú me estás ayudando Para que Inversión En aparatos En luz En local Cuando estás empezando Tienes un poquito de Bueno Que estás empezando Y hoy hay un festival Que queréis Pues claro Todos los artistas Quieren que su arte se vea Hasta ahí perfectos Y hasta ahí Estamos de acuerdo Pero bueno Que no siempre puede ser así Claro Que hay que comer Claro Es que a ver Si te dedicas a esto Para comer de ello Y no te pagan Te va a ver Malo Muy malo Muy malo Y no te pagan